Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video aquí con su compa Valtierra23 y vamos con este intro Bueno chicos, el día de hoy pues vamos a explicarles como fue eso de ese video que sucedió en la escuela En la high school del Paso Texas, o sea el old school, el old high school, o sea la vieja escuela preparatoria Ya como que ya tiene muchos años Y pues bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre ese video que sucedió en el Paso Texas La ciudad fronteriza con Ciudad Juárez Por ejemplo chicos, si ven este mapa, ahí está Ciudad Juárez y ahí está el Paso Texas O sea, sigue siendo como entre México y Estados Unidos Y pues bueno chicos, pues este video fue publicado en el junio 16 de este año Se hizo viral en las redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook e Instagram Y dicen que es escuela, la escuela ya viejísima de tantos muchos años en el high school del Paso Este, se dice que escucha voces, pasos, sombras y o sea azuletas sombras pasando por las ventanas Y esto fue muy, o sea muy, muy escalofriante, muy espantoso Y pues bueno chicos, por eso dicen la gente que ahí aparece y aparece fantasmas O sea como siluetas negras, azuletas blancas Y la verdad, este me llamó mucho la atención como fue ese, o sea este, ese escalofriante ahí no, en el Paso Texas Y bueno chicos, este, pues vamos a poner este video sobre que fue publicado ya hace como que no sé Cuatro meses, cinco meses, no sé, fue como desde el, desde junio, desde junio 16 Junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses, son como ya cuatro meses que fue publicado ese video Y pues no chicos, pues señor director, póngame ese video porque la neta, la neta Les va a poner la mano chinita, la mano chinita, o sea la mano, no la mano chinita Sino que la piel chinita, como que los bellos, o sea, wow Y pues bueno, vamos a ver este video Ok amigos, como ustedes ya vieron, ese fantasma, una azulita blanca, se asomó por la ventana Y después, después de ahí, desapareció, desapareció rápidamente Y vamos a ver en la cámara lenta, o sea, vamos a ver en la cámara lenta a ver que pasa Exactamente amigos, exactamente, yo me asusté demasiado ver esa azuleta, esa azuleta, o sea, una sombra blanca Y de repente, desapareció rápidamente, como unos dos o tres segundos Y si amigos, eso pasó en el Paso Texas, o sea, en el Paso Texas, o sea, hablo así porque estoy súper asustado Y bueno chicos, este, esto pasó siempre en el Paso Texas, o sea, la ciudad que, o sea, está la ciudad donde está la frontera con Juárez O sea, México y Estados Unidos, este, porque la verdad, la verdad, la verdad Este, en la escuela de High School, o sea, en la High School Paso Se dicen que escuchan como que voces, apariciones de personas y toda la cosa Y pues nada chicos, pues tenemos que tener cuidado, este, con esa escuela, o sea, escuela preparatoria secundaria En la, en la High School del Paso Porque lamentablemente se dicen que en las noches se escuchan voces, ecos, sombras, pasos, etc, etc Y pues la neta chicos, pues si, nos sorprendió y nos asustó mucho Gracias a, a los señores que grabaron con su teléfono celular, este Y pues nada chicos, hablando de eso, imagínense el mapa de aquí, lo voy a poner acá Esta es la ciudad de Paso, Texas Y más acá, abajo está la ciudad, el, está Ciudad Juárez Este, están como que entre ciudad y ciudad Como que yo pensé que es entre ciudad y ya, como que desierto Pero no, es entre ciudad y ciudad Y, y si amigos, porque así son las fronteras Una vez fui a Ciudad Juárez Pero, nomás, solo que fui, fue a la frontera con, con Socor, Texas Casi llegando al Paso Y pues cuando vas al cerro Acá, pum, 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 hacia el Paso, Texas O sea, ves todo Y por ejemplo, ahí está Estados Unidos Y más allá, México Y pues nada chicos, este Esto pasó en el Paso, Texas La ciudad fronteriza de Estados Unidos No la fronteriza de, con, con Canadá Fronteriza con México Y pues bueno, porque, si amigos Porque yo he vivido en Ciudad Juárez Así, casi llegando a la frontera Porque tenía una familia de ahí viviendo Bueno, vive pues, no en el mera frontera Vive como que unas, unos minutos de allá Llegando a la frontera Este, y si amigos, este Y es muy, pero muy, muy espantoso La verdad, la verdad Se me hizo piel chinita O sea, piel chinita Como que los videos bien parados O sea, de miedo, de miedo, de miedo Y pues nada chicos Y pues nada chicos, este Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirte a mi canal Dale like, comenta, comparte con tus amigos Y Se la pasen y pues Se la pasen muy bien Estos días festivos Bueno, no dice días festivos Porque Ya no vamos a pedir dulces Por esto de la pandemia Y toda la cosa Quien sabe Pero Este Vamos a ver Que va a pasar Así que bueno chicos Que se la pasen muy bien Feliz Halloween Feliz Día de Muertos Y Nos vemos hasta la próxima Chao La próxima Gracias por ver el video.